Yo soy yo, Calazana, en Música Bacana, y tengo un publicanado. Ozuna, ayer, y Daddy Yankee soltaron su nuevo tema, no se da cuenta, ya tú sabes, una vaina mortalísima, la verdadera cutupla. Oye, eso es lo que yo te estoy diciendo, creatividad. Firmado en un desierto, se me dio nombre el director, pero fue firmado en un desierto, loco, tenían los trajes cedulísimos, los modelos de otro mundo, después de la letra, mucha gente me ataron con esa letra, hermanito, mami, le llega el video. Te das cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver. Ya que tú viste el video, hermanito, ya tú sabes que yo no estoy hablando de disparate. Ahora, suscríbete a mi canal de YouTube, tú me entiendes, chequea la descripción ahí abajo, chequea tu gasolín, y ya tú sabes, fui yo, Calazana, que te lo dejó primero la música bacana. ¿Eh?